hola amigas cómo están hoy les voy a hacer un vídeo donde les voy a enseñar a decorar una bolsita de perdón una cajita y puede ser para por ejemplo hay quinceañeras que tienen sus damitas o las novias que también tienen sus damas que les pueden dar un regalito en una cajita como esta va a ser bien sencillo en esta cajita ya tengo las flores cortaditas y despegadas del palito trate de juntar las hojitas estoy re usando acuérdense que estoy usando compré un ramo y lo uso para muchas cosas este ya me lo acabo miren este le compré en una tienda del dólar que tiene un árbol y lo voy le voy cortando y lo he usado para varios cuadros miren entonces así es como hago yo compro un ramito de cada cosa que me encuentro barato y voy voy decorando bueno vamos a empezar en esta cajita se me ocurre verdad voy a poner primero lo verde las hojitas verdes se me ocurre lo que se me ocurre a mí les voy a dar un ejemplo ya ustedes pueden ir viendo lo que les queda lo que les gusta este nada más es una idea acuérdense que yo le estoy compartiendo los talentos que dios me regaló yo no le voy a decir voy a la escuela estudiar esto no esto es un regalo del cielo es un regalo de dios miren entonces luego ahí pero acá no voy a pegar nada aquí porque como como es plástico pues se va a derretir se derrite va a quedar bien feo entonces allí voy a pegar las florecitas ya las reforce ya las en otro vídeo les enseñar reforzar las aquí atrás en este no le pegue tanto sobre pétalos sino que le metí el pegamento en esto verde que este es el que los detiene entonces ya está reforzada la flor voy a poner las dos florecitas va a ser bien sencillo pongo la más chiquita arriba para que se vea mejor ahí está una florecita ahora voy a meter la otra florecita aquí abajo le pongo por los lados porque no sé no sé en la verdad dónde va a quedar pegada la voy a meter aquí miren qué bonita ya va a estar miren ya va a estar ya nada más les voy a dar un toquecito con estas bien rapidito bien facilito el vídeo compártanlo por favor suscríbanse puedo dar clases a grupos pequeños les doy buen precio si nos juntamos en una casa yo les puedo dar buen precio miren voy a darle el toquecito extra con esta ya saben miren y juntamos un grupito de amigas y yo puedo darle las clases les digo que necesitan para que se preparen y entonces ya nos juntamos en la casa y les enseño lo que quieran un cuadro las bolsas no sé algo algo que les guste miren qué hermoso esta hojita no me alcanza mi dedito permítanme un momentito y luego lo metemos aquí miren voy a cortar otro no los dejen muy largos eso ya lo cortan dependiendo del tamaño de lo que lo van a poner pero miren ahí está eso ahí está eso y esto lo voy a meter aquí también y ya está miren qué bonita quedó y ahí adentro pueden poner el regalito de las damas con algo muy bonito le pueden escribir aquí el nombre y ya quedó miren bien pero bien sencilla y bien bonita les gustó ya saben otra vez suscríbanse denle like y compartan déjenme su comentario si les gustó y si no les gustó también de ahí yo voy a ir aprendiendo recuerden yo solo estoy compartiendo mis talentos Dios es tan maravilloso que todos tenemos talentos a veces no sabemos los tenemos escondidos pero vamos a sacarlos Dios los bendiga y que tengan un hermoso día nos vemos muy pronto hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!